Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Endeavor OS edición Mate. Venimos haciendo varios videos sobre esta distribución que está basada en Ars Linux. Por lo tanto, hereda todas esas características de Ars Linux y agrega otras que son específicas de Endeavor OS. Pues aquí tenemos el sitio oficial de Endeavor OS y desde aquí nos podemos descargar el ISO desde este enlace. Y podemos descargarlo desde cualquiera de estos servidores. Una vez que nos los hemos descargado, podemos salvarlo o quemarlo a un CD, a una memoria, o copiarlo hacia una memoria. Ojo, que cuando se copia a una memoria no es copiar el ISO. Tienes que copiar el contenido y usando un formato específico o usando una herramienta específica. Recuerden que los videos que hacemos están en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues yo me he descargado el ISO y me he creado una máquina virtual. Y en el día de hoy, como dije, vamos a hacer una instalación de la edición Mate. Mate es un escritorio que es una bifurcación de Genome 2. Pues aquí vamos a usar el ISO de Endeavor OS. Como pueden ver, tiene 2 GB aproximadamente. Nuevamente le decimos iniciar. Y esto es una imagen viva. Y esta imagen viva viene con el escritorio XFC. Que he dicho, sea de paso, luce muy, pero muy, muy bien. Vamos a poner a pantalla completa para cuando inicie tener una mejor visión, una mejor vista. Y esto es Endeavor OS XFC. Pero nosotros vamos a hacer una instalación del escritorio Mate. Tenemos una lista de reproducción donde están todos los videos relacionados con Endeavor OS. Y donde está también la instalación que hicimos con el escritorio XFC. Así que iniciamos el instalador. Usa Calamares. Método online para poder seleccionar el escritorio Mate. Este es el idioma de instalación del sistema operativo. O sea, el idioma en que vamos a instalar en Endeavor OS. Yo por lo general uso el inglés, pero lo vamos a dejar en español. Región, región, teclado, la voy a cambiar por inglés. Aquí vamos a buscar inglés. Le cambiamos el esquema al teclado. Siguiente. Y aquí podemos seleccionar los escritorios. Hemos hecho la instalación de XFC, I3WM, Plasma KDE, Genome, Cinnamon. Y en el día de hoy vamos a realizar la instalación de Mate. Siguiente. Y aquí podemos seleccionar los paquetes que queremos instalar. Esto es una de las cosas que me gustan en Endeavor OS. Que me permite seleccionar qué paquetes quiero instalar. No todos, no todos, pero sí me permite seleccionar algunos. Y de esta manera tener un escritorio más limpio, una instalación más limpia. Por ejemplo, si yo no quiero Firefox, selecciono Firefox. Y luego me instalo, por ejemplo, Midori. Es un navegador más ligero que Firefox y que se integra mejor al escritorio. Este es para el esquema de particionado. Un esquema de particionado predefinido. Donde yo puedo seleccionar si es con SWAC. Si no quiero SWAC. O si quiero la SWAC en un archivo. También es posible. O si quiero SWAC, por ejemplo, con hibernación. Aquí el sistema de fichero. Extend4 o BTR File System. Ahora, si usted quiere un sistema, digamos, un esquema personalizado. Entonces tiene que usar el particionado manual. Donde puede crear tantas particiones como desee y asignarle los espacios que usted quiera. Además de seleccionar otros sistemas de ficheros adicionales a Extend4 y BTR File System. Cuando usted instala, hace una instalación para una computadora de escritorio. Siempre es recomendable usar una partición separada para el directorio home. Bueno, nosotros de todos modos vamos a usar la primera opción. Con el objetivo de agilizar el proceso. Aquí, nombre completo. Nombre de usuario. Nombre de la computadora. Contraseña. Contraseña. Si queremos usar la misma contraseña para el usuario ROOP. Le doy siguiente. Un resumen de las opciones seleccionadas. Y que van a ser usadas durante el proceso de instalación. En caso de que no esté conforme con alguna de ellas, puede ir hacia atrás y modificar estas opciones. Le digo instalar. Y como el proceso dura alrededor de 8 a 10 minutos, detengo el video. Lo reinicio una vez terminado. Hemos completado el proceso. Así que solo nos queda reiniciar. Y aquí esto me suele suceder con el diablo OS que usa SystemDec. Entonces yo voy a forzar terminar porque estoy usando una máquina virtual. No tengo ningún problema. Si usted lo ha hecho en una computadora baremetal. O sea, una computadora física, espere que termine este proceso que dura solo 1 minuto 30 segundos. Ahora inicio de nuevo. Y como pueden ver, tengo ya aquí la instalación. Del diablo OS edición mate. Usa LightDM como Display Manager. Duce bastante bien. Muy bien integrado con este escritorio. Con el tema que usa este escritorio. Con la apariencia visual. De mejor dicho. De este sistema operativo. De esta edición. O sea, del diablo OS. Que usa estos colores tirando a púrpura. Tirando a violeta, morado. Así. Y colores blancos. Bueno, 1, 2, 3, la contraseña. Y aquí tenemos nuestra instalación del escritorio mate. Me doy cuenta que el escritorio mate, si no está bien integrado con el diablo OS. Sino que usa el tema por defecto de mate. Que no luce mal, luce bien. Estos son específicos de acciones específicas que usted puede ejecutar luego de realizada la instalación. Y que es específico del diablo OS. Yo voy a cerrarla porque usted las puede realizar en su casa. Como pueden ver. No se integra muy bien. No se integra muy bien a en diablo OS. Porque usa el tema. Ese tema que es así. Usando esos colores verdosos. Que es un típico de mate. Incluso los íconos. Como pueden ver. Vamos a ver acá. No, esta parte no es para ver el administrador de ficheros. Sino es para ver lo que es el escritorio como tal. Bueno, aquí como pueden ver. Los íconos también son de color verde. Y por lo tanto no está muy integrado. O no está integrado a en diablo OS. Pues, pero luce bien de manera general. Y yo creo que es una cuestión de descargarse el tema COGIR. Que es el tema que usa el diablo OS por defecto. Y ajustarlo a Genome 2. Pues, vamos a hacer un análisis breve. Breve de Genome 2. Porque en otras ocasiones. Hemos hecho análisis de este escritorio. Que dejo los enlaces. O dejo el enlace a una lista de reproducción. Donde se incluyen varios videos de escritorios. Para sistemas operativos UNIX. Y tipos UNIX. Los dejo en la descripción. Ese enlace de esa lista de reproducción. Bueno, pues Genome 2. Genome 2 es una bifurcación. Mejor dicho. Mate. Es una bifurcación de Genome 2. Cuando Genome da ese cambio radical. En cuanto a apariencia visual. Pues, ahí hubieron personas que no estaban de acuerdo. Con este cambio radical. Y crearon una bifurcación de Genome 2. Y comenzaron el desarrollo de esa bifurcación. Que actualmente se mantiene. Pues, por lo tanto. Mate hereda esa apariencia tradicional. De Genome 2. Donde tenemos ese panel superior. Ese panel inferior. En el panel superior tenemos el menú. Tenemos acceso a otras partes. De nuestro sistema operativo. Acceso a aplicaciones más comunes. Por ejemplo, la terminal de Mate. Y tenemos aquí el área de notificaciones. Y el área de configuración. De otras herramientas. Aquí tenemos, por ejemplo. Esto es un muro cortafuego. La configuración del muro cortafuego también. Y bueno, aquí la configuración de la red. Configuración de la fecha. Y como pueden ver. Aquí tenemos la barra de tareas. Bueno, aquí vamos a ver. Cuáles son las aplicaciones que se incluyen. El menú este de Genome 2. Es un menú que me gusta. Con esa apariencia plana. Me gusta bastante. Y tenemos las aplicaciones agrupadas por categoría. Como podemos ver aquí en accesorios. Tenemos la calculadora. Un gestor de comprimidos. Una herramienta para realizar búsqueda. Un editor de texto. Y otros aplicativos. Como el capturador de pantallas. Aquí en colección. En gráficos. Tenemos un visor de imágenes. En herramientas del sistema. Tengo este administrador de pichero. Que se llama MATES. Y otras herramientas necesarias. Algunas no son tan necesarias. Por ejemplo. Esta. No sé. Esta es una de las cosas que no me gusta del diablo. Que me instala estas terminales. Me las instala. Y por lo menos. Durante el proceso de instalación. No he visto cómo eliminar o no instalar estas terminales. Que no me hacen falta. Porque ya tengo la terminal propia del escritorio MATES. Que luce mucho mejor. Es una terminal más avanzada. Bueno. Seguimos por aquí. Tenemos esta otra terminal. Que me hubiera gustado no instalarla. Aquí en internet. Bueno. No tenemos. Tenemos solo estos aplicativos. No tenemos ningún. El navegador de. De internet. Lo vamos a instalar ahora mismo. En oficina tenemos solo un diccionario. Y un visor de documentos PDF. Que se llama Atril. En programación. Solo tenemos este. Esta herramienta que me permite. Ver las diferencias entre archivos y directorios. En sonido y video. Tenemos estas aplicaciones. De manera general. Es una instalación bastante mínima. Digamos bastante limpia. Pero incluso se puede seguir personalizando. Y solo tener las herramientas que a usted. Les interese. Si me gustaría que. Diablo me diera la posibilidad. De no instalar por lo menos. Estas herramientas. Que estas dos terminales. Que yo prácticamente. No las voy a usar. Bueno vamos a hacer la instalación. De el navegador Midori. Para ello usamos Pacman. Que es el administrador de paquetes. Bueno me parece que se me configura. Ahora si. El administrador de paquetes. De. En Diablo 2. A pesar de que. Hay otra herramienta que se llama. Jai. Que sirve para administrar. También paquetes. Relacionados con los repositorios. De usuario. Que es. Si. Los repositorios de usuario. Que existen en Gash. Una de las cosas que me llama. La atención. De. De Pacman. Es lo eficiente. Eficiente que es. Y esto me ha hecho. Prestar la atención. A la distribución. Ars. Linus. Específicamente. Por. Por. Por este. Administrador de paquetes. Además de que es una distribución. De lanzamiento continuo. Pero más que eso. La. La rapidez. Y la eficiencia de Pacman. Me ha sorprendido mucho. Aquí le digo. Si. Veremos lo rápido. Que me instala. El. El paquete. Super. Super. Rápido. Super. Bueno. Aquí vemos en internet. Ahora Midori. Y ya tenemos. Este navegador. Que se integra bastante bien. A Mate. Y con esto. Bueno. Ya podemos. Navegar por internet. Y buscar toda la información. Que nos hace falta. Para terminar. De configurar. Nuestro. Escritorio. Esto. Es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que vamos terminando. Y nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. 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 Gracias.